En medio de un marco de fiesta, el club independiente obsequió a los niños de Casos Recursos de la sede de Sucre cerca de 5 mil juguetes, luego de concluir la campaña Gol Avideño en su último cotejo. Agradecer a las cebritas, a los payasitos, a los hinchas que se han sumado a ayudarnos a hacer ese chocolate con tanto cariño, muy contentos por todo lo que se ha hecho y agradecer también al Niñito Jesús por la gran alegría que hemos tenido por ser campeones. ¡Suscríbete al canal!